Ahí estamos chicos, bueno, vamos a continuar con la transmisión, muchísimas gracias a todos los que se han copado hoy realmente Desde las 4 de la tarde que estamos transmitiendo en vivo para todos los amigos La gente de explosión, estamos haciendo prácticamente el cierre, lo mejor ha quedado para el último Con respeto a todas las bandas que han estado hoy, muchísimas gracias, un momento emotivo Un momento lindo para disfrutar con la familia en tu casa y de paso colaborar con nosotros En esta gran cruzada solidaria, todos somos Ramiro, todos nos pusimos la camiseta Antes de comenzar el show vamos a agradecer a la familia Ábalos del barrio Autódromo, le mandamos un gran cariño A Marisa Albornoz del barrio Belgrano, a la familia Aguirre también, un gran cariño A todos los que hacen bingo virtual, a la familia Separo puede ser, de Otamendi, ahí le mandamos un saludo A todos los que ayudan a Rami, a nuestros amigos, a nuestra familia Y a todos los grupos de Mar del Plata, en nombre de la familia Leguizamón, muchísimas gracias por todo Acá está la urna, acá hay un sobrecito más de mi amigo Miguel, muchísimas gracias por todo, a todos los amigos de corazón Bueno mis palabras están de más chicos, así estamos cerrando prácticamente el cierre El show virtual, el streaming que hicimos para la radio, para todos los amigos, tantas bandas que han pasado hoy Gracias al corazón y a todos los que no pudieron estar, muchísimas gracias igual En nombre de Mario Piedra Buena, de todo el staff Señoras, señores, grabando en vivo, transmisión en vivo Diez y media de la noche, once, ya estamos en YouTube Esto es el show en vivo, de la maquinita del monte Suena para vos, explosión tropical, dale Aquí comienza la diversión Aquí comienza la diversión Por que explosión aquí llegó Quiero cantar esta canción, porque la fiesta yo contó Siento alegría en mi corazón Todos tus brazos olvidarás Ya no te tienes que preocupar Con este ritmo de trabajo, haremos una fiesta En este baile sensacional Quiero que suene el acordeón Quiero que suene el acordeón Para venar el guaracho Por que explosión aquí llegó Por que explosión aquí llegó Bailamos todos con amor Eso, buen mundo Buenas noches a todos Vamos a seguir agachando De la mano de los chicos de la base de la guaracha De explosión, Mario De explosión tropical Gracias, amigos Muchísimas gracias A toda la gente Que ha colaborado con nosotros De corazón A vanitos sonidos, San A vos, Marcelo Frías Muchísimas gracias por todo Y seguimos, ascierto Vamos Eso, eso Abante los chicos de Tarnado Para vos, hijos queridos Eso Que amo, Rabi Vamos, vamos, Marcelo Aguante el sonido, San Gracias, Marcelo Gracias, Marcelo Frías Y a tu familia Muchas gracias Que las bailan Tienes una acordeón Soy guarachero Y esta es mi canción Venga conmigo Todos a bailar Que la alegría Vuelve a comenzar Venga conmigo Todos a bailar Que la alegría Vuelve a comenzar Se dan guaracha Una y otra vez Quiero terribos Al amanecer Porque la noche Me traerá un amor Amor que no se haga Mi corazón Porque la noche Me traerá un amor Amor que no se haga Mi corazón Soy guarachero Soy guarachero Pues mi morena Quiero bailar Soy guarachero Soy guarachero Esta guaracha Quiero cantar Eso, vamos, vamos Ahí estamos Mario En esta junta de amigos Junto a la base de la guaracha Y en presión tropical Gracias a toda la gente Que está colaborando A todos los grupos Esto es La junta de amigos En presión tropical Mujer Si tú me dejas Somos amantes Somos delirantes Del amor El amor ¡Cuidado! ¡Oh! Que llores a Thiago Mario ¡Ahí 얘기 Bundesregierung! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que llores a Dani! ¡Ai ellos hai! ¡Quidado! ¡Que llores a Thiago regulations! Dame tu amor, ay dame tu amor Somos dos amantes en el camino del dolor Dame tu amor, ay dame tu amor Somos dos amantes, somos delirantes del amor Y seguimos saludando a la gente de Jotamendi Al amigo Dani, a su vieja que le echamos su corazón A todos nosotros, muy pronto de volvernos amigo Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros Eso Mario Y seguimos más, vamos Para mi amigo de Prolijo y Naturalis Mi hermana Laura, gracias ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Quiero que bailes, quiero pensarte, quiero que rías, quiero que cantes El baile loco, ha comenzado, hay que bailarlo, bien separado Quiero que bailes, querrías, que cantes, que bailes como quieras, pero que todos bailen Quiero que bailen Un pasito para aquí mi amor, otro paso más allá Y la fiesta comenzó, y la fiesta comenzó, en el baile del amor, todos bailan sin parar Un pasito para aquí mi amor, otro paso más allá Y la fiesta comenzó, en el baile del amor, todos bailan sin parar Mario ¡Mario! ¡Que se nos engane! ¡Vamos! ¡Eso, eso! Y seguimos el achando Se viene la vecina Mario Para todas nuestras vecinas ¡Con cariño! Y esto dice vamos Esa es una muñeca la que pienso todo el día Ella es mi vecina Toda la noche sale de su casa porque dice que va a ver a su tía Y se pierde la invencidad y una ciudad que no espera para verla bailar Y luego a su casa ella llegará un poco cansada de tanto bailar Sí, 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 a ella le gusta bailar Sí, 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 a ella le gusta bailar Sí, 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 a ella le gusta bailar Con mi explosión a ella le gusta bailar Aguante la base de la huaracha Aguante los grupos de Mar del Plata Son urbanos Para todos los solistas que estuvieron hoy ¡Eso, eso! ¡El aplauso para todos ustedes! Los aplausos virtuales ¡Eso, muchísimas gracias! A toda la gente que está haciendo rifas, montona de cosas Nuevamente agradecido a Marcelito Frías Así es, María Así es La verdad que bueno Estamos pasando otro momentito más Ya va a pasar Lo único que le puedo decir, no me sale nada Quiero mandarle un fuerte beso a mi hijo Rami, te amo con todo mi corazón Hago lo que puedo Gracias a los chicos No es fácil, no tengo la cabeza en la música Pero bueno Es una forma de agradecer a todos Y bueno Que Dios los bendiga a todos ustedes también por haber venido Así es, Mario Que así hacen Muchísimas gracias Les queremos agradecer a Marcelo que toma su tiempo A Marito también que pone su casa Su sonido, su familia Muchísimas gracias A nuestra familia A mi mamá, mi señora Que nos está mirando A mi hija Génesis A la familia de Mario A su mujer, a sus hijos Para vos, Rami Ahí estamos Gracias, gracias a mi hermano Gracias a Titi Gracias a mamá Daniela A todos Me olvido De algunos, bueno Gracias a alguien Hay amor, Mario Hace un enganchito de cumbia Y de a poquito nos vamos Retirando también ¡Ay amor! Ay amor No te imaginas Cuántas noches soñé contigo Aferrado a mi almohada Desperté llorando como un niño Para vos, Marina, que te amo ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Arriba la palmita, vamos! ¡Cántalo, Emius! ¡Vamos, Génesis! ¡Ya mi hermano! ¡Ay amor! No te imaginas Cuántas noches soñé contigo Aferrado a mi almohada Desperté llorando como un niño Es tan cruel La impotencia De saber que aún no te das cuenta Que de ti estoy enamorado Que de ti estoy enamorado Y que tú eres mi destino ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hoy buscaré mi amor La forma que un día Quieras estar Aquí conmigo Para beber La miel del amor Y así sentirme vivo ¡Ustedes en casa! Hoy buscaré mi amor La forma que un día La forma que un día ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Con ganas, con ganas, chamo, eh! Tu vida está rodeado de pobreza ¡Vámonos ahora! No tengas miedo No tengas vergüenza No tengas vergüenza Dice Y no jura Es la vida Deja a los demás Y ponte a luchar Porque soy pobre Tan pobre como tú Tengo a mi madre A mi esposa Y a mis hijos Que me piden algo Y no les puedo dar Que me piden algo No les puedo dar Pero se luchar Se lucharé Y triunfaré Y un destino creer Mi vida de tener Solo sé que así Luchando triunfaré Solo sé que así Luchando triunfaré Seguimos, seguimos ¿Qué comentaron? ¿Qué es sábado de casa? O hacemos el riquito Esto es improvisado Vamos a hacer un poquito Del riquito Dice Vamos Eso Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Hoy 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 Me convencí De lo mucho Que lo va a pasar De lo poco Que a mí me quieres Hoy Hoy Me convencí Hoy Hoy Yo te vi Cuando feliz En su coche Tú subías Las caricias De su mano Recibías Eras feliz Yo te vi Mi mano ya son Y nosotros son de hielo Comparadas con las de él Cuando te acaricio Ya no sientes placer Te quedas conmigo Y te mueres Por él Que mi mano ya son Nosotros son de hielo Comparadas con las de él Cuando te acaricio Ya no sientes placer Te quedas conmigo O si no ¿Qué pasa Mario? Que se vaya Hermano Y te mueres Por él ¡Eso! Te pulito de mi amor Mario ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eva! ¡Vamos Adrián! ¡Eso, Marcelo! ¡Mándote el titilo! ¡Está con un poquito de sed, Marcelo! ¡Gracias, Marcelo Frías! ¡A toda tu familia! ¡Eva! ¡Para mi amigo Lebre! ¡Raulito Gallardo! ¡Y el amigo Lídero Libras! ¡Para Lulú! ¡Para su familia! ¡Para su señora Chabela! ¡Muñísimas gracias, Marcelo! ¡Gracias de corazón! Ya no está terminado Ya no estás más justo a mí Por lo que importe la gente Ya lo nuestro es terminado Y si tú supieras todo lo... Voy a sufrir mi amor Voy a sufrir mi amor Yo te amo a ti Sin ti sin ti Sin ti sin ti Mi amor No sé vivir ¡Ey! ¡Eso, eso! ¡Para vos, hija Tiara! ¡Verónica, mi amor! ¡Y mi hijo Randy! ¡Eso! ¡Adiós, ahí estamos! ¡Adiós, ahí estamos! ¡Adiós, ahí estamos! ¡Nos vamos! Vamos a hacer una cosa, Mario Le vamos a pedir un temito más Así ya de a poquito Nos estamos despidiendo Bueno, muchísimas gracias A todos los que han colaborado Los que han puesto Su granito de arena En nombre del sonido En nombre de Mario Mario Piedrabuela Todos los que componemos Sonido SAT Gracias de corazón Y siempre vamos a estar Para cuando la gente necesite ¡Eso, Mario! Gracias de corazón Gracias, Mario, querido Un abrazo grande Para vos Y para todos los chicos Que componen la maquinita Al monte El cariño inmenso Para todos Dejame decir una cosa, Marcelo No estamos con aplausión Estamos como Sebastián La juntada de amigos Sí, señor Porque lo hemos juntado Con los chicos De la base de La Guaracha Con Diego también Que anda por todos los grupos Pero él está Sí, señor Así que agradecidos a ellos Agradecidos a nuestra familia A la familia de Mario A las familias frías A las familias rojas Sí, señor A la familia de Pedro Buena Marito, Sonido Sal La verdad, de corazón A Román también Que es chiquito Pero le está haciendo El aguante a Daniel Pero Dani está con nosotros Así que Dani, gracias A César Reyes A César Reyes Y la Farra A Santi Romero Para los amigos de Juanchiro Bueno, chicos, Mario Para Robert Para Walter, ¿eh? Ahí está Para la gente de Mardiajo Sí, señor Al Barrio Las Heras A Cristian, Gustavo A mi hermana Valeria A mi señora A mi mamá, mi hija De todo corazón Gracias A las 11, 11 y media Más de una de las noches Ya podés mirar en YouTube Segunda fiesta de Ramiro ¿Es así? O segundo evento de Ramiro Ya lo podés mirar en YouTube ¿Eh? Ese marito Así que si mañana Estés escuchando por ahí Esto va a salir todo en vivo mañana Así que bueno Así los despido, chicos De corazón El abrazo cordial y sincero para todos Que Dios y la Virgen Los bendiga grandemente A toda la familia de Leguizamor Mucha fuerza Mucha paz Mucha garra Que sí se puede La camiseta de Ramiro La tenemos todos Vamos, chicos Gracias ¿Cómo suena esa guitarra, Miguelito? ¿Cómo suena esa guitarra, Miguelito? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Cierra los ojos y juntitos recordemos Cuando te ríe A ver tu día de feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo que mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando regías y también cuando lloraba Cómo te amaba Cómo te amaba Esa, Guille Sigue, 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 vamos Y vamos a seguir agachando Cómo te amaba Cómo te amaba Gracias.